¡Suscríbete al canal! 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 ¡Debo ganar! ¡Vamos, cusa, la puta madre! ¡Patada brasileña! Hice una promesa. Eh. ¿Le prometió algo a ella? Como hombre. ¿Cómo podría aprovechar tu situación? Claro, eso lo recuerdo. Sin embargo, tengo algo que preguntarte. Entiendo tu posición, pero... Si fuéramos a conquistar el Gumbug del Sur, ¿entonces vendrías a nuestra preparatoria Gumbug del Oeste? Ok, le dijo eso. Sí. Ok, va a pelear por ella. ¡Gracias! ¡Eso será nuestra primera promesa! ¡Uh! ¡Venceré a Kenseok por ti! Se le nota el short. ¡Karate Kyokushin, estilo Yamazaki! ¡Golpe con giro del cuerpo! ¡Fue una gran victoria! ¡Pero es una pena! Si tuvieras amor, estoy seguro que habrías sido más fuerte. ¡Le ganó! ¡Esto se acabó! ¡Llamaré a tus subordinados! ¡Esto se acabó! ¿En serio? ¡La guerra! ¡Ha terminado! ¡Le ganó! ¡No! ¿Cómo? ¡Cómo? ¡Demonios! ¡La preparatoria Gumbug del Sur se levanta de nuevo con una fuerza desconocida! ¡Le están dando poderes, hijo de puta! ¡Zumbae! ¡Zumbae! ¿Por qué te pones así de repente? Tenemos que llegar a Kusa rápidamente. ¡Pero me dijiste que confiar en Gug ya... en Gug ya Zumbae! ¿Dijiste que la contraparte de Kanseok sería Gug ya Zumbae? Debería confiar en él. Pero la situación ha cambiado. Seguramente estarán peleando en este momento. ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Y los vidrios! Todavía se le va a meter al ojo, güey. ¡Advertencia! ¡Ve, huevón! ¡Lo están haciendo mierda! La convicción de Kanseok es muy fuerte. El potencial de Kanseok ha empezado a descontrolarse. ¡Qué mierda! ¡Le están dando poderes a este hijo de puta! El potencial de Kanseok se ha despertado. ¡Ha despertado potencial! ¡Qué hijo de puta! Usar espiar. ¡Estás utilizando espiar! Por primera vez. ¡Dios! ¿Qué es esta mierda? ¡Es un monstruo! Tuve la sensación de que fallaría una misión. ¡Viniste! ¡Kanseok! ¡Fuerza! ¡SS! ¡Velocidad! ¡SS menos! ¡Potencial ha despertado! ¡Inteligencia C! ¡Resistencia SS más! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Verdad que este tipo también está! ¡Oh mierda! ¡Parece que ni siquiera recibió ningún daño! ¡Tengo la sensación de que estamos jodidos! Preparatoria Ganbuk del Este Número 1 Han Jai Ha Hace tiempo que no abres los ojos ¿Verdad? ¡Abrió los ojos! ¡No me jodas que su poder verdadero está cuando abre los ojos! ¡Ahora ven 4K! ¡La puta madre! ¡Su poder es el 4K! ¡La mejora de... ¡Su poder es mejorar de calidad! Hace tiempo que no abres los ojos ¿Verdad? ¡Kanseok! ¡Peleemos! Parece que hoy mataremos un dracón ¡Los 3 contra este! ¡Qué mierda! ¡Este tipo es un monstruo! Al principio solo era un negocio para ganar dinero Es mejor de lo que pensaba Ya que siempre tenía hambre después de hacer ejercicio ¡Kanseok! ¿Sí? ¿Por qué no hacemos este negocio más grande? Creo que eso puede ser peligroso No quiero que nos atrapen Es un desperdicio para nosotros operar a tan pequeña escala Pero el dinero yo amo al dinero Y ampliamos el negocio Se volvieron unos narcotraficantes amigo Empezamos a ganar tanto dinero que Llegado un tiempo superó al dinero de nuestras mesadas combinadas Durante ese tiempo tuve mis dudas La lata de acá se llama perra Me voy a tomar un par de perras ¿Qué pasa? Porque tengo que hacer ejercicio ¿Estás bien? Porque tengo que estudiar ¿Cuándo podría ganar dinero tan fácilmente? Incluso mi profesor de aula que tiene un salario mediocre Se siente con el derecho de hablar mal de empleados mejores pagados y respetados No puedo rendirme ¡Esto es mi preparatoria! ¡Ganbug del Sur! También es mi negocio y mi dinero Sea quien sea el oponente ¡No puedo rendirme! Él es fuerte ¡Wow! Se convierte en otra persona después de abrir los ojos Es un maldito monstruo ¿Qué hacemos ahora? Cinco minutos ¿Cinco minutos? Si aguantamos cinco minutos tendremos una posibilidad Tienes razón En cinco minutos Mis chicos vendrán aquí No estaba hablando de eso, idiota No importa Resistamos hasta entonces ¡Mierda! Tres versus uno, weón ¿Qué? ¿Realmente ¿Creen que eso es posible? ¿Cómo es que tan fuerte, amigo? El que está resistiendo es él Intenten lo mejor que puedan Un rinoceronte Ustedes están jodidos de cualquier manera Es un verdadero rinoceronte ¡Oh, vamos! ¡Activado, capoeira! ¡Vamos, vamos, trapito! ¡Cállate! Confía en mi velocidad ¡Uy, pero que no te chape porque te haces mierda! No importa lo resistente que sea Siempre será vulnerable en sus puntos débiles En la cien ¡Me golpearé allí! Estoy seguro que lo he dicho antes No puede ser No me gustan sus juegos de pies ¡Ah, mierda! ¡Tackión antiguo! ¡Cariño! ¿Cómo que cariño? ¿Cómo que cariño, amigo? ¡Golpe de rodilla! ¡King Sohyun! Siempre He querido agarrarte ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ya le está agarrando! ¡Está bastante rara! ¡Está agarrada, mi rey! ¿Me atrapó? Todo empezó a torcerse desde que apareciste ¿Qué hago? ¡Se acabó! ¡Puedo oler tus pedos! ¿Qué? ¡Puedo oler tus pedos! No estoy leyendo mal, ¿ah? ¡Usando tono alto! ¡Gah! ¡Ah, ok! ¡Incluso si su cuerpo es resistente! ¡Ah, no! Perdón No está hablando el sistema ¡Incluso si su cuerpo es resistente! ¡Bastardo tira pedos! ¿Qué es esto? Es imposible que sus tímpanos también lo sean ¡Ah, mierda! Se dieron los dos ¿Él contrarrestó eso? ¿Crees que puedes pegarme, verdad? Un momento ¿Acaso estás loco? ¡Ah, Dios! ¡Esto es demasiado! ¿Qué? ¿Pudiste resistir eso? ¡Eh! ¡Mira! ¡Berserker! ¡Se activa! ¡Ah, listo! No puedes sentir daño, ¿no? No tengo elección Mejora Carta regular Berserker Durante los próximos dos minutos te convertirás en un Berserker inmune al dolor Sin embargo perderás el conocimiento una vez transcurrido los dos minutos aunque me desmayé ¡Hin So Hyun! ¡Hijo de puta! ¿Por qué gritas así? ¡Todo el mundo! ¡Venga aquí! Dijiste que todo lo que teníamos que hacer era aguantar cinco minutos ¿En qué demonios estás pensando? ¡Maldita sea! Cuanto más aguantemos peor se pone ¿Todavía piensas que hay alguna posibilidad? ¡Mierda! Vienen con fierros y todo ¡Todavía quedan demasiados! ¿Realmente puedo confiar en esa posibilidad? ¡Puff! ¡Puff! ¡Esto es extraño! ¡Gancho! ¡Se ha activado! ¡Ya no siente dolor amigo! ¡Listo! Dios pero tiene que derrotarlo en ese lapso de tiempo ¡Dos minutos tiene! ¿Acaso no puede sentir dolor? ¡Cincuenta! ¿Debido a toda la adrenalina? ¡Cuarenta y nueve! ¡Eso no importa! ¡Aún así no podrá vencerme! ¡Los cinco minutos de los que hablabas han pasado! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Se acabó! ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta! ¡Kuhayon! ¿Estás bien jefe? ¡Por fin! ¡Advertencia! ¡Llegaron! ¡Oh! ¡Llegaron! ¡Kuhayon! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Es una bestia! ¡Ese hijo de puta! ¡Tiene que venir todo! ¡Toda la preparatoria para poder pararlo! ¡La penalización de la carta Berserker se aplicará al cabo de cuarenta segundos haciéndote perder el conocimiento! ¡Sí! ¡Pero nuestra energía aún se está recuperando! ¡Majajajaja! 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 ¡Esto es! ¡La razón por la que resististe! ¡Cinco minutos! ¡Veintiuno! ¡Estos malditos medio muertos! ¡Fueron la razón por la que esperaste tanto! ¡Veinte segundos! ¿Qué? ¡Esto es sólo el principio! ¿Eh? ¿Qué debo hacer? Me he encargado de sus altos cargos pero aún me queda tiempo Se supone que debo reunirme con Han Jai Ha en la preparatoria del sur pero ¿Debería ir a ver a Han Jai Ha primero? Debería ser capaz de usar esto, ¿verdad? ¡Mejora! ¡Carta regular milagro! ¡Cuando todos los miembros de tu equipo sean incapaces de continuar el combate! ¡Todos se restaurarán su energía con una porción de sus habilidades durante un minuto! El efecto festival de cartas ha disminuido la duración del enfriamiento de las cartas durante una semana El tiempo restante para la reutilización 51 minutos 32 segundos Canseok ¿Crees en los milagros? ¡Mierda! Bueno todos se recuperan ¿No? ¿Estás usando el milagro? Alan ¡Jangook ya! ¡Fuerza! Ese es Fuerza SS- Velocidad S+, Potencial S Despertado Inteligencia D Resistencia SS Guha-Jong Fuerza SS- Velocidad S+, Potencial A Inteligencia C Resistencia S+, Subió Fuerza de Gugya Subió la velocidad de Gugya y subió la resistencia de Gugya Subió la fuerza de Guha-Jong la velocidad de Guha-Jong y la resistencia de Guha-Jong ¿Qué? Ligiodong Fuerza S Velocidad S Potencial F Despertado Inteligencia B Resistencia S Seon Haru Fuerza S+, Velocidad SS Potencial A Más Despertado Inteligencia B Resistencia S Más Tiene Tiene Arma Ah Bueno Claro Con un Arma El pibe Acá Tiene Ligiodong Tiene Tiene Un S Mierda Igual No Puedes Ganar Esto Todos Son Más De Dos S No Me Jodas Que Como se llama Este Acá va Aguantar Milagros Creen Que algo Va a Cambiar Porque Ustedes Se Levantaron La Preparatoria De Gumbug Del Sur Es Mía Canseo Fuerza SS Velocidad SS Menos Potencial A Despertado Inteligencia C Resistencia SS Más Ay Dios Carta De Nutrición Carta De Ataque Elatorio Avanzado Al Usarla Los Miembros De Tu Equipo Obtendrán Una Habilidad De Ataque Elatorio Carta De Kali Arnis Puedes Usar El Arte Marcial Multiarmas Tradicional De Sistema Kali Arnis Ha sido Activado Es Del Pruta No te Lo Dije Que Hoy Será El Fin De La Preparatoria Can Bug Del Sur King So Hume Fuerza S Menos Velocidad S Más Nada Listo No le Puedes Ganar Ya Fue Potencial B Inteligencia B Resistencia S Más Todos Tienen Más De Tres S Imposible No Puedes Ganar Esto Canseo Han Jai Ha Que Todavía No te Has Muerto Malditos Porque Les Tomó Tanto Tiempo Estábamos Ocupados Ocupándonos De Otro Piso A Esos Bastardos Todavía Les Quedan Muchos Hombres Así Que Prepárense Para Pelear Están A La Altura De Sus Hombres Eso Es Que Ocurre Seodantag Kali Arnis Kali Que Kali Arnis Es El Arte Marcial Tradicional De Filipinas No Es Solo Un Estilo De Combate Usando Un Arma Normal Es Un Arte Marcial De Alta Dificultad Donde Mezclas Muchas Cintas Y Trucos Ya Es Una Locura El Hecho De Que Sepa Un Arte Marcial Como Esa Pero Su Maestría Con Ella Es Algo Más Mira Maldito Karate Kyokushin Del estilo Yamazaki Ay Ay Dios Que Grande Que Es Gukja Ser Golpeado En Su Lugar Estoy Seguro Que Acabé Contigo Bien Voy a Comenzar A Pelear Seriamente Ahora Vamos Jan Gukja Activado Diablo Como Se Siente Todas Las Estadísticas De Kan Seok Han Sido Bajadas Ahora Mismo Una Locura Kan Seok Fuerza SS Menos Bajando Velocidad S Más Bajando Potencial Ha Despertado Inteligencia D Bajando Puta Lo van a Ser Bruto Resistencia SS Bajando Seon Haru Activado Capoeira Es Es que Son Varios Le van a Hacer Mierda Es Imposible Que Gane Daño Crítico Es Imposible Que Gane Daño Crítico Operación Paliza Grupal Yo te Dije Me dejes De ser Tan Marico Yo Déjalo Hijo De puta Mierda Mierda Uh John Zumbai Vamos Todos A por Él ¿Qué? Paliza Grupal Operación Paliza Grupal Lo Dijo Uh John Activado Kizzy Perder Karate Kyo Kushin Del estilo Yamazaki Ha sido Activado Voy a Perder Saki Un Antiguo Ha sido Activado De esta Forma Daño Crítico No Me Hagas Reír Y Ya No Petey No Tiene Poderes Sea Quien Sea No Le Daré Gumbug Del Sur Preparatoria Gumbug Del Sur ¿Por Que Todos Se Ven Tan Desanimados Planean Darles La Preparatoria Gumbug Del Sur Simplemente Así Si Si perdemos Aquí Estamos Todos Acabados Podemos Ganar Esta Pelea La Preparatoria Gumbug Del Sur Sigue Siendo Fuerte Seremos Los que Unificaremos A todo Gumbug Pondremos Nuestras Vidas En Juego Ya Jefe Si Capturaré A King So He A So Mierda Si El Líder Es Capturado Esta Guerra Terminará Si Te Mato Aquí Todo Problema Se Acaba Justo Tomaste Las Palabras De Mi Boca No Debería Decir Que La Has Gafado Deja De Bromear Conmigo Ah Mierda El Palo Ese De Mierda Le Están Le Está Ayudando Un Huevo Tiene Mejor Rango No Plat Te Meto Ahí Una Tiene Un Alcance Muy Grande Claro Pero Puedo Aguantar Hasta Él Que Pérdida De Tiempo Parece Que Estás Intentando Atravesarlo Y Darle Un Golpe Pero Mi Alteza Lo Sabe Y Va A Mantener Su Distancia Siga Adelante Maestro Ve Y Pon Fin A Esta Guerra Prolongada Como Aguantes Hijo De Puta Si Amigo Uy WTF Sangre Esto Es Uy Le Tapó Los Ojos La Sangre De Su Nariz Rota No Puta Madre Me Tiene Lo Está Haciendo El Suplex Infinito No Kim So Hyun Gané Espero Que Disfrutes Estar Lisiado No Amigo Lo Va A Ser Mierda Lo Tengo Apropiadamente Una Vez Más Si Lo Lanzo Otra Vez Al Suelo Una Vez Más Ganaré No Zumbain Semilla De Recuperación Ha Sido Usada Vamos Sistema Tu Energía Y Estamina Han Sido Recuperados Cohete Ha Sido Usada Se Liberó Ha Pisado Mi Rodilla Y Escapó Saltando Verticalmente De Donde Obtuvo La Fuerza Para Hacer Eso Oye En Serio Que Maldito Tan Violento Como Esta Tan Perfectamente Bien Después De Todo Eso Simplemente No Ha Recibido Ningún Daño Kim So Hyun Es Un Bastardo Muy Inteligente Pero No Hay Manera De Que Un Humano No Reciba Daño De Eso Definitivamente Es Una Actuación Dios Se Volvió Re Loco Te Atacaré Nuevamente Y Acabaré Con Esto Uy Otra Vez Va Aguantar Pobre Espalda Pobre Hombros Amigo Como Aguantas Eso Justo Como Antes Pasaré A través De De Ataques Mierda Deten Otro Otro palo Otro fierro Está Está Usando Dos Tubos Ah Bueno Cohete Ha sido Usada Realmente Cree Que Yo He Usado Dos Armas Desde El Comienzo Sistema Misión Principal La Ruina De Gan Buk Del Sur Uno Que Que Grupo De Kim So Hyun Elimine 50 Luchadores Ordinarios De La Preparatoria Ganbuk Del Sur 50 50 Completado Dos Las Preparatorias Ganbuk Del Este Y Oeste Eliminan 20 Altos Mandos De La Preparatoria Ganbuk Del Sur 2020 Completado Listo Tres Gana La Pelea Contra Kan Seok 1 1 Cuatro Pelea Y Gana Contra Kan Seok Con Los Seok Y Gana 1 1 Pelea Y Gana Contra Kan Seok Con Los Ojos Abiertos Eso Lo Ganó El Prota 5 Hay Otro Más Que Onda Recompensa Desconocida Kan Seok Con Los Ojos Abiertos Ha Caído Kan Seok Ha Caído El Corredor Kim So Hyun Ha Ganado La Guerra Ha Acabado Mierda Has Completado La Misión La Siguiente Misión Ya Ha Salido Sistema La Misión Ha Sido Renovada No Mejoras Que Ahora Algo Me Dice Que Estos De Acá No Van A Ser Algo Bueno Falta Una Misión Más La Misión Que Falta Hacer Algo Con Esto Derrota Al oeste Bueno Al este Creo Que Este Celeste No Derrota La Preparatoria Este Este Hijo De Puta No Se Va No Va Dejar Que Que El Proto Obtenga Esta Parte De La De La Preparatoria Del Sur Amigo Mierda Ya No No Se Que No Se Algo Me Dice Que Ha Traición Acá Bueno Gente Ya Leímos Los Últimos Capítulos Publicados De Juez Suprema Si Hasta Ante God Ya Terminó El Arco Bueno No La verdad Que No Faltan Más Capítulos Falta Descubrir Que Es El Número Cinco La Recompensa Y Que Va A Pasar Con Los Territorios Ya Ganados No Antes De Irme Quiero Recordarte Que Estoy En Directo En Twitch Todos Los Días Leyendo Mangas Y Viendo Anime A Partir De Las 7 PM Horario Perú México Así Que Pásate Sé Que No Te Vas A Arrepentir